Tras año y medio de implementarse este programa, los cantones de Pérez, Seleón y Buenos Aires están contando con buenos resultados. Según el juez contravencional Gustavo Arantes, el proyecto tiene buena aceptación. La iniciativa se concreta en primera instancia en comunidades malejanas con el fin de que se garantice el derecho que tiene toda persona de acceder a la justicia, a obtener la información sobre los trámites judiciales y a resolver sus conflictos de una forma rápida. Esto es un triunfo para el Poder Judicial y sobre todo es un triunfo para la ciudadanía, porque son las comunidades las que se han beneficiado con este programa y entonces los resultados que hemos visto nos alegran mucho, nos ponen muy contentos, pero también nos hacen que nos esforcemos más para lograr más beneficios para las comunidades. Tener esos 58 facilitadores judiciales, ¿qué ha significado para el Poder Judicial? Bueno, mucho esfuerzo en primer lugar, pero también una satisfacción porque por ejemplo la actividad que estamos realizando hoy es una actividad que promovieron los facilitadores judiciales, es una actividad que donde tenemos a la Policía de Tránsito, a Fuerza Pública y el Poder Judicial presente resolviendo problemas de las comunidades y esto es algo que están haciendo los facilitadores judiciales, son ellos los que trabajan, son ellos los que promueven y son ellos los que pues traen el beneficio a la comunidad. Este proceso lo realizan los facilitadores judiciales quienes hacen un trabajo voluntario de mediación comunitaria de conflicto. Entre ambos cantones ya hay prácticamente 50 facilitadores. Conciliaciones, mediaciones entre vecinos que tienen problemas por límites, por cercas, por animales que destruyen, por problemas entre niños, han hecho mediaciones, han hecho asesorías, que es precisamente cuando alguien requiere un conocimiento, cuando alguien requiere que se le asesore sobre un tema concreto de pensiones alimenticias o violencia doméstica, ellos han hecho este tipo de labores. Y es que como una manera de brindarles el apoyo a esas personas es que las diferentes autoridades se reunieron con ellos. Primero estuvieron en los tribunales de justicia de Pérez de León y posteriormente en el Salón Comunal de San Pedro. Estuvo presente el magistrado Román Solís, quien habló de la importancia de este programa. El desarrollo de este programa permite lo que aquí estamos viendo, una reunión de los vecinos y vecinas de esta comunidad para hablar con autoridades públicas, la fuerza pública, la policía de tránsito, el juez contravencional de la zona para encontrar soluciones a problemas que aquejan la calidad de vida en la comunidad. Este es un buen ejemplo de lo que puede hacer el programa de facilitadores judiciales que hemos venido desarrollando en todas las áreas geográficas del país. Hasta la fecha en Pérez de León hemos nombrado más de 42 facilitadores judiciales. Nos falta ampliar a otros distritos y en eso es que está trabajando nuestro juez contravencional que es el que ha asumido el liderazgo para la implementación del programa aquí en esta zona geográfica. También nos acompañó Silvia Porras, gerente regional del programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de Estados Americanos. Bueno, fundamentalmente para conocer los avances, ¿verdad? Porque ya hay en el país y aquí en la comunidad, en la zona, facilitadores judiciales que están atendiendo los pequeños problemas, digamos, cotidianos de la vida de las personas, ¿verdad? Y que ellos pueden resolverlo en la misma comunidad, ¿verdad? Pueden contribuir a resolverlo en la misma comunidad. Esto porque ese servicio cuenta con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, la Embajada del Reino de Países Bajos, el Poder Judicial y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. El Poder Judicial firmó un acuerdo con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para que existiera o pusieran en marcha los facilitadores judiciales. Ellos han resuelto más de 6 mil, han realizado más de 6 mil acciones, ¿verdad? Que incluyen mediaciones, asesorías, acompañamientos y charlas. Pero si solo tomamos en cuenta las asesorías y las mediaciones, estamos hablando de más de 3 mil 300 asesorías y mediaciones. Eso es un dato significativo. En todo el país donde está el servicio, ¿verdad? Pero son datos muy significativos para un periodo de tiempo muy corto, ¿verdad? Porque hasta el 14 de junio de este año se cumplen los tres años de implementación del servicio en Costa Rica. Cabe indicar que en octubre de 2014 se comenzó a implementar el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales Luis Paulino Mora en los juzgados de los cantones de Pérez, Celedón y Buenos Aires. El programa inició en el país en el 2013 y se inició un proceso para posteriormente expandirse en diferentes lugares. Si alguna persona desea conocer más acerca del servicio, puede visitar el juzgado contravencional en los tribunales de justicia en San Siro, D.L. General o comunicarse al número telefónico 2785-0343. ¡Suscríbete al canal!